Las obras públicas que se frenan son trabajos en infraestructura vial, hídrica, cloacas, salud y educación. ¿Crees posible que finalmente este anuncio sea realidad? Bueno, lo vienen reafirmando en cada aparición pública, sí, definitivamente. Hoy, según lo que está planteando el gobierno electo, hay casi 3.000 obras públicas en riesgo en todo el país, fundamentalmente en el interior del país, con obviamente sus empleados, los obreros que dependen, que están directamente relacionados o vinculados a las obras, las obras públicas, definitivamente también en riesgo. Claro. ¿Qué pasa con todas estas obras públicas que ya han iniciado y que tienen compromisos que cumplir? Es decir, ¿hay compromisos contractuales? Ahí es donde está el principal problema, porque las que están en estudio, las que todavía no comenzaron, bueno, podrá reverse, podrá renegociarse el contrato, es una política que decidirá el próximo gobierno. Pero las que están en funcionamiento... 2.300 y pico, 2.308 puntualmente. En marcha, vos tenés que incluso, si tomás una nueva política, si te proponés revisar los contratos, definitivamente tenés todo un marco de ingeniería contractual que tenés que ver, eso te paraliza, de hecho, la obra pública, independientemente de que en algún momento te la quiera terminar tomando algún privado, algunas obras en particular, aquellas que sean, en todo caso, rentables, esas definitivamente pueden tener alguna demanda de privados, pero esto lleva seis meses, es decir, hoy lo que tenés, de hecho, con el anuncio del gobierno electo, es una paralización para los próximos seis meses de la obra pública en el interior del país. La provincia de Buenos Aires es la que hoy tiene más obras en ejecución, con un total de 899 y con una inversión de 132 millones de pesos. Sí, escuchaste bien, casi 900 obras que quedarán paralizadas. El número que nosotros manejamos es de 220.000 familias afectadas directamente porque una de las personas de la familia trabaja en la obra pública. Vos tenés empleo directo, obviamente afectado, pero también el indirecto, todo lo que es la economía regional que depende y vive de la obra pública, también, obviamente, se va a ver afectado con un proceso de caída en el consumo, etc., en esas regiones. La obra pública es mano de obra intensiva. Por definición, la obra pública en el interior capta o le da trabajo a un montón de personas que consumen, que viven, que demandan un montón de otros servicios que dinamizan la economía regional de cada una de las provincias. La obra más importante en la provincia de Buenos Aires es la ampliación del río Salado en el partido de 25 de mayo, pero que impacta sobre toda la región. Para colmo, los trabajos se iniciaron recientemente, por lo que recién se ejecutó el 0,83% de la obra, que cuenta con una inversión de 10 billones de pesos. ¿Crees un dato curioso? En el partido de 25 de mayo, Milay ganó con el 63,72% de los votos. ¿Cuáles son las primeras consecuencias directas que vamos a observar con el cierre o, por lo menos, la suspensión o el freno de la obra pública? Inmediato es el desempleo que se genera en cada provincia, en cada región. Lo segundo es el corte de la cadena de pagos. Esas empresas constructoras, las contratistas, las que demandan hierro, las que demandan cemento, obviamente, generan una cantidad de consumo y de demanda que va a verse no solo afectado en cuanto a los productos, sino también la calidad y la cadena de pagos. También se destacan una importante obra de asfalto en Los Cardales, la red primaria de agua en Lanús Oeste y el mejoramiento de la ruta 3 a la altura de Villarín. La segunda provincia con más obras en ejecución es Córdoba, uno de los distritos en los que Javier Milay sacó mayor cantidad de votos, generando la paradoja que las localidades más perjudicadas serán las que habitan los que más votaron al candidato libertario. Máquinas paradas, obreros sin trabajo, caminos sin terminar, más de 250.000 familias en la incertidumbre. El ajuste no empezó, pero la obra pública ya se frena.